Mi amada, gracias por confiar en mí para compartir tus cosas, tus luchas, tu corazón abierto. Sé que lo que estás viviendo es profundamente doloroso y lo entiendo. Créeme que lo entiendo porque yo he pasado muchas cosas y no todas las que ustedes han vivido. Y entiendo que te sientas así, perdida, de no saber cómo orar y cómo seguir adelante. Pero quiero recordarte, mi amada, que Dios no te ha abandonado y Él está contigo siempre. Siempre Él está con cada una de nosotras. Él está con nosotras siempre porque Él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Él está con nosotras en cada paso que damos en este proceso. Lo primero que quiero decirte es que no estás sola. Dios está escuchando tus oraciones, incluso cuando no sabes exactamente cómo expresarlas. Dice la palabra de Dios que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotras con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando incluso en tu confesión de dolor empiezas a llorar, empiezas a gemir, empiezas a aclamar, el Espíritu Santo está orando a favor de ti y de tu esposo, intercediendo delante de Dios por ustedes. Entonces, por eso cuando dicen, no con gemidos indecibles, no sabemos qué significa. Eso quiere decir cuando decimos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, que incluso cuando estamos así, sollozando y ahogándonos en nuestro llanto, el Espíritu Santo está orando a favor de ti y de tu esposo, intercediendo delante de Dios, ante Dios. Dios conoce el corazón, tu corazón, el corazón de tu esposo. Y Él lo conoce mejor que tú mismo. O sea, que no hay nada oculto delante de Dios. Y Él conoce muy bien el corazón de tu esposo. Y aunque en este momento Él esté confundido, Él esté extraviado, Él esté perdido, y esté buscando respuestas en lugares que nunca le van a llenar, que nunca van a llenar sus vacíos, Dios sí puede alcanzar a tu esposo. Él lo puede alcanzar y lo puede tocar allí, en el lugar que está. Entonces, Dios, mi amada, Dios tiene el poder de restaurar todo lo que está roto, de reavivar, de restaurar todo lo que parece perdido, todo lo que parece no tener claridad, todo lo que vemos que hay confusión, todo lo que ahora ves que hay confusión, Dios puede reavivarlo, restaurarlo. Es normal que tú te preocupes por la dirección, por todas las cosas que Él está haciendo. Y te preocupas por la dirección que Él está tomando. Y cómo está Él viviendo su vida loca, su vida como si se acabara el mundo. Pero yo quiero animarte a que te pongas, a que te pongas en la brecha. Quiero animarte a que pongas todas esas cargas delante del Señor. Como dice su palabra, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dale todo esto que te duele, todo esto que te cuesta llevar, dáselo a Cristo. Porque sólo Él tiene el poder para cambiar el corazón de tu esposo. A ti te toca seguir orando con fe, sin desanimarte, sin perder, sin bajar los brazos, sin perder tu vista. Tienes que poner tu vista en Jesús y no en las circunstancias. Sigue orando con fe por la restauración de tu vida primeramente, de tu esposo. Aunque ahora no veas ninguna evidencia, aunque a ustedes mujeres hay veces les cuesta creer, aunque a ustedes no vean Dios está obrando. Aunque no vean ninguna evidencia visible de que Dios está trabajando, Dios siempre está obrando en lo invisible, en lo invisible donde Él trabaja. Dice la palabra de Dios que no volverá vacía. La palabra de Dios lo dice en Isaías 55, 11. Dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual fue enviada. Así que cuando oras y declaras las promesas de Dios, por eso que tenemos que tener claro cuáles son las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando tienes claro eso y las declaras, declaras las promesas de Dios cuando oras y levantas tu voz y declaras las promesas de Dios en tu vida, confía en que Dios está trabajando. Está trabajando en todo, en el corazón de tu esposo. Incluso cuando no lo veas, cuando no lo veas, Él ha sido llamado y su llamado sigue allí. Aunque esté alejado de ti en esos momentos, aunque esté perdido, aunque esté deambulando, Dios lo va a traer. Dios lo va a traer con lazos de amor cuando tú te dediques a amarle al Señor, a amarle a Dios con todo tu corazón y a conocer sus principios. Si no empiezan a conocer los principios de Dios, van a seguir dando vueltas en la montaña, vueltas en el desierto. Además de orar por la restauración de tu esposo, también yo te animo, quiero animarte a fortalecer tu relación con Dios, porque estás sobre las olas del mar, estás de un lado a otro, como van las olas del mar. Y tienes que estar firme, estás titubeando, indecisa, sin saber qué hacer, porque si estuvieras forjada en la roca, no tendrías tanta confusión y tanta duda. Sabrías que Dios lo va a hacer y estarías convencida y seguirías. Este tiempo para muchas puede ser una oportunidad. Para ti también es una oportunidad para que te acerques más a Dios, para que le conozcas, para que busques su rostro con todo tu corazón, con la mayor profundidad de tu alma. En Mateo 6.33 nos recuerda, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Haz que Dios sea tu prioridad, tu prioridad. Ponlo en el trono de tu corazón y Él va a cuidar de ti y de tus necesidades. Dios, mi amada, aunque el enemigo está tratando de traer división y destrucción a tu vida, Dios es más poderoso que el enemigo. Dios lo ha vencido en la cruz. Entonces tienes que recordarte lo que Él nos dice. Él nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales. No se trata solo de lo que tu esposo está haciendo, sino es una batalla espiritual. Por eso tienes que continuar orando por la liberación de tu esposo, por cualquier cadena que lo tenga atado, ya sea de depresión, de confusión, de adulterio, cualquier otra cosa que el enemigo esté usando. Por eso, mi amada, quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida y para tu familia. A veces cuando estamos en el valle de sombra de muerte, no podemos ver cómo todo se va a resolver, pero Dios sí lo ve, Dios sí tiene el control, porque Él nos dice en su palabra, porque yo sé los pensamientos que tenga cerca de vosotras. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un buen plan para ti y para tu esposo. Confía en Él, confía en Dios y sigue caminando por fe y no por vista. Te animo a que escuchen los audios que están en el canal de YouTube, los ánimos, los audios que dicen ten ánimo. Esos son ánimos, esos son audios para darles ánimos a todas. Hay como más de 100 audios cortitos de un minuto, donde las animamos a perseverar en oración, a buscar fortaleza en el Señor cada día. Sé que Dios puede traer sanidad, restauración y esperanza en este proceso. Dios te puede dar todo lo que necesitas, te puede dar sanidad, restauración y esperanza a tu vida en medio de este dolor, de este proceso. Dios es fiel y Él quiere que tú puedas aplicar los principios. Por eso que tanto nosotras recordamos que hagan los estudios bíblicos, porque en los estudios bíblicos están los principios de Dios. Así que si tú ahora estás en este tiempo, es porque Dios te ha traído a buscarle, a buscarle con los estudios bíblicos, a buscarle en la intimidad para que Él pueda ayudarte. Sigue adelante, mi amada, que Dios está contigo. Él tiene la última palabra en tu matrimonio y en tu vida. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Con todo mi amor, tu hermana y amiga en Cristo, Mariana Tejada.